Gracias Senador. La Licenciada Lucía Gulizano. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Bueno, primero que nada agradecer la invitación y felicitar a los que organizaron este evento. Sé que esta es la continuidad de uno anterior que se inició el año pasado. Así que felicitar la organización, a los que están atrás de este proyecto, que están debatiendo el tema. Y bueno, muchas gracias también a los invitados que están dispuestos hoy como a debatir y a conversar. Yo no voy a entrar mucho en el tema de la financiación, eso se lo voy a dejar a los compañeros que me preceden. Voy a hablar un poquito, yo participé del primer... Bárbaro, ¿ahí? Participé de la primera actividad que se hizo sobre renta básica. Y bueno, voy a hablar un poquito de los debates generales que se hicieron muy resumidamente, por supuesto, en esa primera instancia. Y bueno, que son un poquito los debates que se están haciendo a nivel internacional. Este es un tema que se está debatiendo hoy en muchos países. No es un tema nuevo, pero ha tenido como un cauce nuevo en los últimos tiempos, sobre todo a partir de algunos proyectos pilotos que han habido. Y bueno, es un debate que lo está dando el mundo, por eso me parece muy sano que esta casa lo esté dando. Hay muchas definiciones de lo que es la renta básica. Voy a... a nivel general podríamos decir que la renta básica es un dinero que recibe cada persona por el simple hecho de existir. Es decir, que por el hecho de respirar, de vivir, de haber nacido, le corresponde un dinero. Ese dinero, esa renta, se la va a propiciar el Estado y va a ser una renta que no tiene condiciones. Y por eso es su carácter de universal. La renta a nivel teórico, o sea, las propuestas teóricas que hay, sería una renta además que no estaría grabada por impuestos. Entonces uno podría pensar que en Uruguay no estaría grabada por lo que es el IRPF. Y a su vez sustituye otras rentas que pueden ser condicionadas, otras rentas que hoy tenemos condicionadas por el Estado. Y bueno, y se dice en lo teórico que si una persona tiene una renta mayor a lo que sería el monto de la renta básica, no perdería esa diferencia. Esto igual lo quiero aclarar que son teorías que se están dando y discusiones que se están dando a nivel internacional. No necesariamente la aplicación en Uruguay tiene que ser así, pero bueno. Es un poco las discusiones que se están llevando en este momento. El sistema de cobertura uruguayo presupone básicamente que para recibir una remuneración uno tiene que hacer algo. Y ese algo básicamente es trabajar. Creo que lo interesante que tiene la renta básica es que pone sobre la mesa una discusión, que en realidad no es nueva tampoco, pero bueno, la trae otra vez al debate, que es el tema del trabajo y del empleo. Es decir, del trabajo de lo que se considera trabajo remunerado y del trabajo no remunerado. Porque cuando hablamos que en el sistema uruguayo uno tiene que hacer algo para recibir un dinero, para tener un ingreso y para poder vivir, hablamos de un trabajo que es remunerado. Y nosotros bien sabemos que existe toda una gama de trabajo que sustenta más la vida, que sustenta el desarrollo también económico y que no recibe necesariamente una contrapartida económica. Estamos hablando del trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, y bueno, también trabajos que pueden ser voluntarios o militantes o de proyectos sociales, como quiera llamárselo, pero que también, y si nosotros pensamos mucho, nosotros hacemos un montón de trabajos que no necesariamente tienen una contrapartida monetaria. Entonces me parece interesante que la renta básica, bueno, pone un poco a discusión este concepto del trabajo remunerado y no remunerado. También nuestro sistema de prestaciones tiene rentas que son condicionadas, es decir, que tiene condiciones para que las personas la puedan recibir. Y esas condiciones que tiene puede ser hacer algo, como por ejemplo, haber trabajado antes y no estar trabajando en un momento, en lo cual te correspondería la cobertura del seguro de desempleo. Puede ser mandar a tus hijos a la escuela, en lo cual te correspondería la asignación familiar. O también puede ser demostrar que tenés un nivel socioeconómico bajo y bueno, que por eso el Estado puede como hacer una prestación para que vos puedas subsistir. Es decir, que nosotros tenemos un sistema de prestaciones que tiene rentas, que le da rentas a las personas, pero esas rentas son condicionadas. Y esto, más allá de un sistema que uno podrá pensar legal o que tiene que ver con lo económico, también está muy internalizado en todos nosotros como desde la cultura. Hay una frase que siempre, no sé, creo que todo el mundo creció y la escuchó, que es, ganarás el pan con el sudor de cada día. Esta cuestión de que hay que hacer algo para poder recibir algo. Y que bueno, esa frase también deja, esconde de alguna forma que no todo el mundo tiene la posibilidad de desarrollar buenos trabajos o trabajos de calidad. Entonces es una, es una, es algo que tenemos muy internalizado, pero que bueno, que es medio tramposo. Entonces básicamente la renta básica vendría a tener algunos principios que son básicos, que es bueno, la incondicionalidad, que es lo que estábamos hablando. Y por lo tanto se convierte de alguna forma en un derecho, porque justamente los derechos no tienen condiciones para que las personas los perciban. Es individual y esto me parece súper interesante porque no apunta a la familia, como otras rentas que puede tener el Estado, sino que apunta a la persona. Y esto viene a dar también respuesta a la situación que tenemos hoy en los cambios a la familia que estamos teniendo. Hoy tenemos familias que son monoparentales, homoparentales, o mujeres y hombres que deciden, que no deciden la maternidad o paternidad como proyecto de vida, o que no deciden la pareja como proyecto de vida. Y bueno, que apunte a la persona, viene a dar un poco respuestas a estas nuevas realidades. A su vez, bueno, es universal, es para todas las personas en un determinado Estado. Y también, otra de las características es que tiene que ser suficiente. Es decir, suficiente en cuanto a la cantidad, suficiente en cuanto a tener un mínimo para que la persona pueda subsistir. Es decir, que básicamente la renta básica viene de una familia de instrumentos de política pública que implica una transferencia monetaria, una transferencia monetaria que es no acondicionada, como decíamos, ni a situaciones contingentes como por ejemplo el desempleo, la edad, ni la obligación de aprobar la disponibilidad de medios, que eso suele ser uno de los requisitos del Estado para dar una renta, ni al desarrollo de ciertas conductas, por ejemplo, buscar trabajo, concurrir al sistema ecuativo y demás. La característica de este instrumento es que presupone una transferencia de recursos del Estado hacia la ciudadanía sin que se pida nada a cambio y como parte de un marco más general de sostener ciertos niveles mínimos de vida. Los debates que yo he estado leyendo un poco, que se han dado en el mundo sobre esto, tienen básicamente dos puntos. Uno que podría decirse más filosófico, ideológico, que tiene que ver justamente ante la posibilidad de que la persona tenga el mínimo, o sea cero, poder garantizar que tenga un mínimo de subsistencia, es decir, que tenga un piso. Y que esto se asocie también no solo con garantizar eso, sino con el tema de la libertad. Que bueno, esto es para discutir muy profundamente, pero básicamente lo que se dice es que la persona al tener un mínimo de subsistencia garantizado y que nunca ese mínimo sea cero, como de repente puede ser ahora en nuestro sistema actual, la persona puede tener más libertad de tomarse estas elecciones. Por ejemplo, trabajar o no trabajar pone en cuestión un poco eso, que la persona pueda elegir hacerlo o no. También que pueda acceder a trabajos de calidad o que acepte trabajos por las características de esos trabajos y no por la necesidad de tener que hacerlo. Pero también hay argumentos que tienen que ver más con lo instrumental y una de las cosas que más se hace énfasis es en el tema de la facilidad. El Estado gasta muchos recursos en garantizar, en controlar, digamos, que las personas que reciben las rentas que hoy son condicionadas cumplen exactamente esos requisitos que están establecidos por la ley o el decreto. Y eso tiene un gasto administrativo caro y también implica la burocracia, ¿no? La burocracia de quién tiene que controlar que eso sea así. Y además son cuestiones que muchas veces se pueden evadir. Y uno, por ejemplo, lo puede pensar en el tema del seguro de desempleo. La persona cuando queda desempleada le corresponde el seguro de desempleo, pero si la persona puede acceder a un trabajo que sea de corto tiempo, si accede a ese trabajo va a perder ese beneficio. Entonces lo que hace es tener que elegir entre tener la prestación o no aceptar ese trabajo. O muchas de las cosas que pasan es que se pasa el tema de la informalidad. Entonces la persona acepta el trabajo, pero lo hace en negro para estar escondido a los ojos de quien controle y no perder esa renta que tiene por estar desempleado. Entonces el sistema de alguna forma genera estas trampas. Entonces, bueno, la renta básica de ese lugar plantea una transparencia mejor al sistema que hoy tenemos. Y además, otro que a mí me parece súper interesante, es el tema de la estigmatización. Muchas políticas públicas, que está bien justificadas desde el punto de vista económico, que intentan ayudar o ser paliativos a ciertas situaciones de pobreza, pero generan estigmatización en quien la recibe. Y a mí me pasaba, cuando yo era estudiante, hace varios años, iban trabajando en una escuela y había niños que recibían el desayuno en la escuela. Y otros que no, los que lo recibían eran aquellos que en realidad no podían desayunar en su casa. Y bueno, eso generaba toda una cuestión de estigmatización en los niños y en los padres que tenían que asumir, que tenían que llevar a los niños a la escuela. Y bueno, y habría una justificación de por qué no se lo daban a todos los niños en el desayuno. Así se evitaban estas situaciones. Habría una justificación económica, yo la entiendo, pero bueno, desde el punto de vista psicológico, subjetivo, eso generaba malestar. Generaba malestar en el padre que tenía que asumir esto y generaba malestar en el niño, que bueno, que todo el mundo sabía en la escuela quiénes eran los que iban y quiénes no. Y bueno, generaba una división que pensando la universalidad de la renta básica podríamos pensar que eso es un aspecto positivo. Hay sobre todo dos fundamentos actuales para poder, que se están hablando hoy de por qué estamos otra vez, por qué estamos, no, por qué se está debatiendo hoy el tema de la renta básica que es un tema viejo que viene desde fines del siglo XVIII, principios del XIX. Pero ahí se retoma por dos cosas fundamentales. Una de ellas que tiene que ver con los cambios en el trabajo y la tecnología. Y bueno, la robotización y la automatización del trabajo ha traído cambios, no solo en la forma en que las personas desarrollan su trabajo, sino también en las relaciones laborales y en el mercado. Y bueno, la renta básica viene como, de alguna forma, no a ser una solución, pero bueno, a ser un paliativo a esa situación que hoy ya la estamos viviendo, no es algo que lo vamos a vivir en 10 o 20 años, sino que ya está pasando ahora. Sin duda, en 10 y 20 años la cosa será distinta, porque aparte los cambios tecnológicos son muy rápidos, pero bueno, es una situación que hoy ya la podemos vivir. Y bueno, la renta básica vendría, de alguna forma, a dar una respuesta a esta situación emergente ahora. Y otra de las respuestas es un poco lo que venía diciendo anterior, que tiene que ver con el descontento del sistema que hoy se puede tener, que esto es no solo en Uruguay, a nivel mundial, sobre el tema del funcionamiento de seguridad social y de protección social que hoy tenemos, que en realidad está pensado en una sociedad que ya no existe. Una de esas razones es por el tema del trabajo. El trabajo siempre se pensó como algo, tenemos una concepción del trabajo, las políticas públicas están pensadas de esa lógica, que el trabajo es para toda la vida. Una persona entra a los 20 años y se jubila, y pasa toda la vida en esa misma empresa. Hoy no es la realidad que tenemos, las personas cambian de trabajo variadamente, y tenemos además el fenómeno del multiempleo. Bueno, yo como psicóloga y mis compañeros que están en las ciencias humanas, pasa mucho que las personas tienen varios empleos, no tienen uno solo. Entonces, esta es una realidad que ya no la estamos viviendo. Y además el sistema está pensado como para que no solo la persona esté toda la vida en ese trabajo, sino que además ante algunas contingencias, como puede ser quedarse, enfermarse o quedarse sin empleo, el sistema tiene seguro de enfermedad o seguro de desempleo, que piensa que además va a ser corto en la continuidad de la vida de la persona. Esa es una realidad, bueno, que está cambiando, y la renta básica de alguna forma vendría como dar una respuesta a esto. Y también el sistema nuestro está pensado en las familias estables, es decir, primero en familias tradicionales y hegemónicas, está pensado en que la mujer y el hombre se casaban, tenían hijos, el matrimonio duraba de la misma forma que el trabajo, y a cierta edad la persona se jubilaba, y iba a poder tener una renta acorde a su historia laboral. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, iba a tener una renta acorde a la historia laboral de su marido. Esta realidad, como veníamos diciendo hoy, no es así, las familias han cambiado su estructura. Entonces, estamos diciendo que en realidad el sistema de seguridad social que hoy tenemos, no estaría siendo suficiente como para poder asegurar la justicia social, que en definitiva es para lo que está creado. Porque en realidad está pensado en otras realidades que hoy no existen. Y otro de los argumentos que se utiliza es el tema de la distribución de la riqueza. Habla que la renta básica va a aportar el tema de la distribución de la riqueza. Yo ahí en lo personal discrepo un poco. Me parece que no hay que sobredimensionar el poder emancipatorio que tiene la renta básica en sí. Yo no creo que vaya a ser una herramienta que pueda servir para la distribución de la riqueza o para eliminar la pobreza. No sé si uno piensa en el concepto de enajenación que trae Marx, que habla de un modelo de producción, que esa enajenación es producto, un modelo de producción que tiene que ver, como por ejemplo, para decirlo simplemente, que el trabajador hace un producto y es el empresario, el dueño de la fábrica, quien se apropia de ese producto. Bueno, la renta básica no vendría a transformar esta forma de producción. Ni siquiera desde el punto de vista también subjetivo que tiene que ver con la enajenación. Entonces, bueno, ahí me parece que quedaría corto decir que con esta herramienta vamos a erradicar la pobreza. Además, la pobreza no tiene que ver solo con un término económico. La pobreza es multidimensional. Y bueno, no solo cambiando el ingreso que una persona reciba, va a cambiar esa situación. Pero sí me parece importante y que puede estar bueno con el tema del concepto de intercambio y de mercancía que manejamos en esta sociedad capitalista, que tiene que ver, o sea, la renta básica viene a proponer de alguna forma recibir algo sin hacer nada o dar nada. Y eso, bueno, puede ser interesante a la hora de pensar el concepto de intercambio de mercancía. No sé si tanto en lo concreto, porque la renta básica, repito, va a ser un mínimo para poder vivir. Pero bueno, sí desde el valor simbólico que eso puede tener en la sociedad. Y bueno, y para cerrar, quería hablar un poquito sobre renta básica y género. Me pasó que cuando me puse a buscar los debates que había hoy a nivel mundial, en la actualidad sobre renta básica, me encontré con que eran debates que estaban llevados a cabo por hombres. Me costó encontrar como mujeres que tuvieran voz con respecto a ese tema. Y no es raro porque la economía ha sido y es actualmente un territorio bastante masculinizado. No porque no haya mujeres economistas o mujeres muy buenas economistas, pero bueno, están más invisibilizadas. Y porque además en el acceso que nosotras tenemos a ese campo es más limitado en cuanto a oportunidades. A mí me parece importante que está bueno pensar en el valor que puede tener esta herramienta en la contribución a romper con las desigualdades de género. Me parece que está bueno sí pensarlo en qué medida puede ayudar. Creo que la renta básica viene como a retomar un debate que en realidad la economía feminista lo ha llevado hace muchos años, que es el tema del trabajo no remunerado. Creo que está bueno pensarlo desde ese lugar. Creo sí que no podemos, porque uno de los argumentos que se dicen como a favor de que la renta básica va a ayudar a la desigualdad de género o va a ayudar a romper esta asimetría entre hombres y mujeres es que las personas pueden llegar a tener más tiempo porque como van a tener un mínimo, de repente trabajan menos horas y las personas y los hombres van a tener más tiempo para dedicárselo a la vida social o a ese trabajo no remunerado. Pero la realidad es que las mujeres hasta el día de hoy, incluso luego de haber ingresado al mercado laboral, siguen ocupando la mayor parte del tiempo en el trabajo doméstico y de cuidados. Entonces me parece que para que la renta básica sea una herramienta que aporte a la desigualdad de género, tiene que tener algún elemento que incentive a los varones a hacerse cargo también de ese trabajo. Creo que nosotros, yo creo que cualquier política que hoy estemos pensando que tenga que ver con la justicia social no puede dejar de lado la perspectiva de género, porque cualquier herramienta, no importa más mínima que sea, cualquier política que apunte a la justicia social no puede dejar de lado lo que es la justicia de género y tienen que ser herramientas que intenten despatricalizar esta sociedad. Entonces creo que estaría bueno pensar en cómo desde la renta básica y pensando en el trabajo no remunerado se puede aportar a que ese tiempo que se utiliza para el trabajo no remunerado de cuidados sea equitativamente repartido. Desde ese lugar me parece que tenemos que crear políticas públicas para pensar en incentivar a los varones a hacerse cargo de ese trabajo porque si no lo que vamos a terminar haciendo es nuevamente volver a que la mujer se haga cargo porque lo decide entre comillas o porque lo elige porque además no hay nada que asegure que porque el hombre tenga más tiempo se va a hacer cargo de eso. De hecho lo que se muestra hoy, los estudios que hay sobre este tema muestran que hombres desempleados ocupan menos tiempo en esas tareas que mujeres que trabajan en el mercado laboral remunerado y mercantilizado. Entonces me parece que sí es interesante cómo poder pensar esta perspectiva, me parece que es interesante cómo poder enriquecer para que aporte. No podemos pensar, yo creo que la justicia social, que la justicia de género no va separada de estas cuestiones que estamos hablando con la renta básica de dar un mínimo de subsistencia porque uno podría pensar bueno no, pero la renta básica es solo para esto intenta ser paliativa a una urgencia que hoy tenemos ante el mercado laboral, ante la situación y los cambios que estamos viviendo y ante la precarización de la vida pero yo creo que tenemos que pensar en conjunto una cosa no va a separar de la otra. Bueno, yo la voy dejando por acá y dejo a mis compañeros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.